Llegó la mujer del futuro. Sí, señora. Ella viene todos los días. Ella llega todos los días a tu cuerpo bello y hermoso. A ese cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Me gusta tanto pensar así. Me encanta pensar que mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Es el cuerpo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Ay, qué rico uno pensar así, sí o no, Luz. Con esa cabeza que estabas haciendo, ese ejercicio así, parándote de cabeza. Me va a tener que enseñar. Yo me paro de cabezas, pero de otra manera. Porque ese estilo que tienes de pararte en la cabeza, eso es todo un arte. Eso es magia. Bueno, ya me eché el color de la pasión. Toda apasionada por la vida. Iba a mostrar el 11-11 y se me olvidó. Se me pasó. Bueno. Azari, Kazari. Azari, Azacari. Azcari, Castillo. Azcari, Castillo. Ese nombre está bonito. Azcari, Castillo. Bueno. ¿Hoy qué día es? Hoy es el día número 39 del reto de 45 días. Llevamos ya 39 días. Y la mujer del futuro sabe que está en esta tierra porque tiene la misión de ser feliz. Punto. Y coma. Y ya terminé. Adiós. Que le vaya muy bien. Ya. Acabé. ¿A qué vino usted? A ser feliz. Y ya. Sí. ¿En serio? Sí. Simple. Simple. Have a update. Have a update disponible. No sé. Ok. Entonces ya terminé el video. Pues ya que vine yo a ser feliz. Está en esta tierra porque tiene la misión de ser feliz. Bueno. Resulta que nosotras estamos haciendo un reto de 45 días para reprogramar el ADN. Estamos reprogramando nuestro ADN. Y resulta que para reprogramar el ADN es necesario tener cuatro estímulos para nosotros estimularnos a nosotras mismas. File rate to control requiere atención, file. Ay, ¿qué pasó aquí? Bueno. A ver, Marinita. Se me perdieron los comentarios. No me doy cuenta cuando... Hola. Gracias, Jesús Santana, por compartir el video. Gracias por compartir. Hablando de compartir. Antes de empezar a leer, voy a compartir en un grupo. Si pueden ayudarme a compartir. Gracias, Jesús, por compartir. Gracias a ustedes por compartir. La mujer del futuro sabe quién está en esta tierra porque tiene la misión de ser feliz. Pero ¿por qué se me está activando esto? Señora, ayúdame. Ya, tranquila. Respire profundo y tome agua. Respire profundo. Ponga los pies en la tierra. Y tranquila. ¿Para qué gasto afán? ¿Para qué quiero tanto afán? ¿Para qué tengo tanto afán? Tranquila, Marinita. Tranquila. Lo vas a lograr. Tranquila. Quieta, potranca. Quieta, potranca. Bueno. Lo que pasa es que se me borró. Me deben de... Les agradecería que me escriban porque no estoy viendo quién está aquí. Hola, ¿cómo estás? Día número... Voy a escribir a ver si me logro ver. Día número 39. Ok. Listo. Bueno. Listo. Entonces, los cuatro estímulos para nosotros. El cerebro aprende por... ¿Cómo aprende el cerebro? El cerebro aprende por repetición. Listo. Entonces, nosotros necesitamos cuatro estímulos para que nuestro cerebro aprenda y podamos reprogramar el ADN cuántico. Porque ¿cómo vamos a reprogramar algo que nosotros no sabemos? Entonces, esos cuatro estímulos son... Si me lo saben... Si lo saben, los escriben. Porque mientras más practiquemos la escritura... Hola, ¿cómo estás, Jesús? Porque mientras más practiquemos la escritura, más vamos a aprender y más vamos a conectar neuronas. Porque por medio de la escritura es que nosotros logramos aprender. La escritura y la lectura son del ser humano. ¡En serio, Marimelda! ¡Sí, señora! La escritura y la lectura es del ser humano. ¡Llegó, Luisa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! Exactamente. La mujer del futuro sabe que está en esta tierra porque tiene la misión de ser feliz. Ese es el título de la obra. Exactamente. La mujer del futuro sabe que está en esta tierra porque tiene la misión de ser feliz. Usted vino, mi amor, a ser feliz. A eso vino. Mami, ¿yo para qué estoy aquí? Para ser feliz, mi amor. Mami, ¿y cómo soy feliz? Ah, eso es todo un proceso. Tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir. Y la persona que no sabe leer y escribir también es feliz, ¿sí? Antes no sabían leer y eran felices. Antes no sabían escribir y eran felices porque disfrutaban la vida y disfrutaban del proceso. Pero pienso que había mucha ignorancia. Es más, pienso que la ignorancia es más cara que la educación. La mujer del futuro sabe que está en esta tierra para ser feliz. Dice exactamente, bravo, llegó Luisa, eso, eso. Me encanta. Es que esta culicagada es muy hermosa. Bueno, para los mexicanos, culicagada no es una ofensa, es un cariño colombiano. A lo paisa. Es que Luisa es paisa y ella me hace sentir paisa, paisa, paisa. La ignorancia es más cara que la educación, total. Una persona ignorante que pesa, repite programas, comete más errores. Pero la ignorancia, hablo de la ignorancia, no de uno leer y instruirse, no, sino la ignorancia de la vida, de cómo funciona, cómo funcionamos nosotros como cuerpo biológico. Bueno, entonces vamos a seguir. La pasión es la que te hace amar. No hay éxito posible sin que detrás exista pasión por lo que se hace. El amor sin pasión es triste. La pasión sin amor es terrible y eso lo vimos ayer. ¿Cómo les parecieron ese evento de ayer? A mí me encantó. Bueno, estás en esta tierra porque tienes una misión. ¿Cuál es su misión? Su misión es ser feliz. ¡Ah! Sí, sí, ser feliz. Tienes un objetivo que es transformarte. Mira, el ser humano, el objetivo del ser humano es transformarse. Es transformarse, es superarse, es transformarte, superarte y sentirte feliz en el proceso. Acuérdese, no se le vaya a olvidar. ¿Cuál es su misión? Su misión, su objetivo. Tener una misión es lo mismo que tener un objetivo. Yo tengo una misión, yo tengo un objetivo, yo tengo una misión que cumplir. Y esa misión, esa misión es su trabajo. Su trabajo, Luisa, su trabajo, Ana María, su trabajo, Luz, su trabajo es transformarse. ¡Ay, mira qué tan chévere! Entonces, mi misión, ¿cuál es mi misión? A ver, vamos a seguir haciéndole preguntas a este cerebrito hermoso para que este cerebrito nos ayude y nos preste neuronas. Vamos a ver. ¿Ve? Yo no entiendo por qué. A ver, vamos a seguir haciéndole... Bueno, ¿qué era lo que yo iba a escribir? ¡Ay, mira, mira, me perdí! Yo iba a escribir algo. ¡Marimeta! Si ustedes supieran cómo es de fácil que el cerebro se desenfoque. ¡Oh, my God! ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? Ok, voy a volver a leer. ¿Estás en esta tierra? Ahora, entonces la pregunta es, ¿para qué yo estoy en esta tierra? Ok, listo. Pregunta, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Para qué yo estoy en esta tierra? El cuaderno que nosotras estamos usando de reto de 45 días con usted, Luz, para que usted, no sé si Luz tiene el cuaderno, aquí lo marca con su nombre, porque el reto es con usted misma, el reto es solamente que nos estamos acompañando. En este caso, como recibí las señales del Espíritu Santo, reprogramación a EDN cuántico, que es lo que yo quiero, limpiar mi sangre, yo quiero limpiar mi sangre. ¡Exactamente! ¡Bravo, Luz! Pero no nos ha pasado la foto, mija, no nos ha pasado la foto en el WhatsApp y la estamos esperando. ¡Muchachas, compré cuaderno! Ustedes sí me pueden creer que yo escribo, y escribo, y escribo, y escribo, mire, hasta en las, hasta en las, me escribo hasta en las, en todas partes me escribo. Miren, otro cuaderno que acabé. No me cabe. Miren, ¡ay, qué emoción! A mí me encanta escribir, definitivamente yo soy escritora, lo llevo en el alma, en mi ADN, y no lo sabía. Vine a descubrir mi pasión a los 50 años, ah, no, a los 48. ¡Ay, qué emoción! Bueno, cuaderno, hermano. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, cómo es de rico no es planar cuadernos, ¿sí o no, muchachas? Me encanta. Así está mi futuro, vea, en blanco. Para yo llenarlo. Así como está este cuaderno. Así eres tú. Estás para escribir tu propia historia. Mira, y lo más rico, lo más delicioso de vivir, es que este es el pasado. Pero el pasado, muchachas, no vayan a botar sus cuadernos. Ahora, me van a decir, Marina, pero nos vamos a llenar de cuadernos. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que yo creo que vamos a tener que hacer algo con esos cuadernos. ¿Ustedes qué quieren hacer con esos cuadernos? No sé. Por ahora no los vayan a votar, porque a mí me ha servido mucho tener esto. Por ejemplo, yo me di cuenta que el estrés, a mí me daba el estrés muchas cosas. Y lo que hace que yo me di cuenta de esto, yo no lo voto, sino que yo miro. Ah, claro, me das tres facturas, pagar. Y ayer hablábamos precisamente de que como me resultó una facturita lo más de hermosa, lo más de linda, lo más de preciosa, de 7,222 dólares, a mí eso me estresaba. Pero como yo fui a mi programa y dije, oh, un momento, por favor. A mí me mata el estrés de pagar facturas. Entonces yo pude ser consciente y hacer una reprogramación a mi cerebro. Entonces, por ahora no los voten, que lo que vamos a, más adelante vamos a ir mirando qué vamos haciendo con ellos. ¿Listo? Bueno. No vayan a votar los cuadernos, por favor, porque esa es su historia, mi amor. O su código genético es único. Usted es una maravilla. Usted, usted, mejor dicho, mire, como esta huella no hay ninguna. Hermosa, divina, preciosa. Entonces, cuaderno en mano. Ahorita lo marco. Estos cuadernos son nuestras santas escrituras y las quiero conservar como tesoros. ¡Esa es! Vio que es que, Luisa, vio que es que usted me inspira. Claro, esas son nuestras santas escrituras. ¡Oh, my God! Me cayó el 20 más. ¡Claro, Luisa! Estas son nuestras sagradas escrituras. Yo las estoy escribiendo cada día. Pero, ¿sí se han fijado cómo se escribe el pasado? Este es el pasado mío. Pero yo cuando lo escribí, este fue mi pasado. Ya está escrito. Y este es mi nuevo futuro. Pero, ¿cómo se escribe? Se escribe día con día. Día con día. No tenga tanto afán. Yo primero vivía con afán. Por eso me dio tiroides. ¿Ustedes sabían que yo tenía tiroides? ¿Ustedes saben que yo me enfermé de la tiroides? Las personas que se enferman de la tiroides. ¿Quién tiene tiroides acá? Yo tengo tiroides. Y, María Médrica, ¿tiene que ver eso con que estás en esta tierra porque tiene la misión de ser feliz? De ahí verá. Tranquila. Tranquila. Vamos por partes. Vamos por partes. Tranquila, María Médrica. Tome, 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 tome agua. Es que me emociono mucho. Tranquila. Estás en esta tierra porque tienes una misión. ¿Cuál es tu misión en esta tierra? Entonces, mi misión es, voy a ir escribiendo para que vamos concretando. Ok. Lu dice, sí, soy malísima para decorar, pero ahí voy a mandarla. Listo. No, no importa. No tienes que decorar. Sí, es súper lindo en el cuaderno, súper rico. Limpiar la sangre es una de mis misiones. Me encanta. Ay, yo no sé. Yo soñé. Uy, tuve un sueño, pero no, no, no me voy a enredar con los sueños. Esos cuadernos son nuestras escrituras y yo los quiero conservar como tesoros. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi misión en esta tierra? Mi misión en esta tierra es, mi misión en esta tierra es ser feliz. Ser feliz, porque me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho ser feliz. Yo tengo más propensión a la depresión que a la felicidad. No crean que yo soy felicidad. No lo crean. No lo crean. ¿Saben por qué? Porque yo lucho. Y en estos días me decía alguien que no usara la palabra lucha. Y me decía, no hable de fuerza, de voluntad. Hable de voluntad. Y yo le decía, sí, yo voy a hablar de voluntad. Yo voy a hablar de que tengo que tener voluntad. Pero al principio, cuando somos adictos a la depresión. Yo soy una mujer adicta a la depresión. Lo reconozco, lo acepto. Ese es el primer paso para todos los alcohólicos. Reconozco y acepto que yo soy un alcohólico. Entonces, yo, yo reconozco, yo soy depresiva. Yo mal me, usted mal me da. Si usted a toda hora vive contenta. Si usted a toda hora vive feliz. Eso es que yo me lo pongo porque eso es lo que yo tengo que transformar. Cada una de ustedes tiene un punto que transformar. No es igual mi enfermedad. Vamos a hacer una lista de cuáles han sido tus enfermedades, Luisa. Vamos a hacer una lista de cuáles han sido tus enfermedades, Luz. Ana María, Alicia, Adriana. Adriana, ¿sí qué enfermedades tiene? Yo no sé si Adriana está por aquí porque ella anda muy ocupada. O si estás viendo la grabación. Bueno, señoritas, vamos a hacer una lista. Vamos a hacer una lista. Porque la misión es ser feliz. Pero tenemos que atravesar, como decía Luisa, el desierto. Bueno, entonces, a ver, vamos a mirar. Primero, voy a ir por partes. Mi misión es ser feliz. Entonces, el objetivo, vamos a ir por partes. ¿Cuál es el objetivo? A ver, es que mi mente entiende así. ¿Cuál es el objetivo? Ok. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, el objetivo es lo que está allá. Por ejemplo, si yo miro hacia acá y yo digo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tocar el ventilador. Entonces, el objetivo está en dónde? En el futuro, ¿sí o no? El objetivo es ir a tocar esto. Este es el presente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es lo mismo que decir que una meta. Lo voy a escribir. A ver, que es que Maribel lo necesito escribir. ¿Cuál es el objetivo? Es que el cerebro tiene que tener claridad. Si el cerebro no tiene claridad, él no le presta neuronas. Esos metas son en la cabeza. Entonces, el objetivo, la meta, la finalidad, el propósito, la decisión. Es, entonces, si yo digo, el objetivo es tocar el ventilador. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo está dado en el futuro. El objetivo, la intención. Ah, esa también me gusta, la intención. Está en el futuro. Es que esa Luisa es muy de mocha. Yo soy muy de mocho. A ver, yo veo que estoy escribiendo yo. La intención. Está dada en el futuro. Perfecto. Listo. Una persona que no tenga un objetivo en su vida es depresiva. ¿Saben de dónde viene la depresión? Y voy a hablarle a María Inglaterra Cardona López, a esa niña depresiva que tiene dentro de ella. Eso es un espíritu de depresión. Es un espíritu de depresión. Que yo vine a esta tierra a decirle, ¿sabes qué, mi amor? La voy a transformar. Pero, entonces, cada una tiene espíritus diferentes. El espíritu mío es de depresión. Pero el de Luisa puede ser de otra cosa. Pero el de Laura puede ser de otra cosa. Pero el de Luisa, perdón, el de Luz puede ser otra cosa. Yo solamente voy a hablar de lo mío para que ustedes lo vean como un ejemplo. Porque eso es lo que nosotros también tenemos. La misión es transformarme. Entonces, la voluntad, la batalla, la lucha es diario. Nuestros espíritus son diferentes. Es exactamente, Luisa. Me encanta como me concretas el tema. Claro, la voluntad. Ok, el espíritu de depresión. Pero yo que tengo que tener voluntad, enfoque y decirle, mi amor, yo te amo. Mi amor, mi vida, yo te adoro. Pero déjame que yo tengo que hacer lo mío. Y mi voluntad y mi misión es ser feliz. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces, el objetivo que es transformarte. El objetivo, el objetivo, la intención, la meta, el propósito. Es transformarte, superarte, superarte y sentirte feliz en el proceso. El objetivo es sentirse feliz en el proceso. Y todos los días me levanto y tengo que tener un propósito. Entonces, vamos a ver. Denme un segundito. Voy a poner. Es que estoy leyendo de acá del libro. Por favor, este libro está en Amazon. Para las personas que me han preguntado dónde está. Aquí arriba del video está el link. Copy, 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 link adres. Que me han preguntado, Marietta, dónde consigo el libro. El libro lo consigue aquí, mi amor. Ahí. Ahí puede conseguir el libro. Es un libro que es el que estamos estudiando ahora. Y ahora ya no sé cómo llegar acá. ¿Qué hice yo acá, Marietta? Llegó Ana María. Perfecto. Listo. Entonces, voy por partes. Entonces, a ver, mi objetivo, mi misión es transformarme, es superarme y sentirme feliz. Así, sentirme feliz en el proceso. ¡Ay, qué maravilla! Sentirme feliz en el proceso. ¡Ay, Dios mío! Si eso fuera fácil, no se muriera tanta gente de depresión. Si eso fuera fácil, no se muriera tanta gente de enfermedad. Si eso fuera fácil, todos seríamos felices y comeríamos perdices. Pero eso no es así de fácil. Esa es la tarea de nosotras. Transformarlo. La enfermedad, el dolor, la tristeza, la angustia. Todos esos espíritus de dolor, de lucha. Transformarlos. Y decir, ¿sabes qué? Mi amor, por usted estoy viva. Porque usted me ayudó a superarme. Porque la enfermedad fue lo que nos hizo, lo que nos ayudó. Ahora, el que no lo superó, se murió. Pero bueno, donó su sangre. Hizo lo mejor que pudo. A veces son tantas las cosas que no lo logramos hacer. Porque a veces hay unas cosas más arriba de los milagros. Señor, necesito un milagro. A veces la enfermedad y la muerte de los seres humanos que nosotros amamos, como son los padres, como son los hijos, como son personas que amamos que se suicidan. A veces el milagro se da es para que nosotros empecemos a transformarnos y a superarnos y que ellos nos sirvan de ejemplo para realmente hacer una transformación en nuestras vidas. A veces esos son los verdaderos milagros. Y esto no lo quito de aquí. Y aquí lo tengo. Porque a veces pedimos para que las personas se sanen, para que las personas no se mueran. Pero yo entiendo que el verdadero milagro es que yo haga una transformación en mi vida. Entonces, aquí. Recuerda mantener un cuaderno y un lápiz. No, perdón. Este no. Estás en esta tierra porque tienes una misión. Un objetivo. El objetivo ¿dónde está? Aquí atrás. El objetivo ¿dónde está? Transformarme. Ir a tocarlo. El objetivo ¿dónde está? Superarme. Y sentirme feliz mientras que hago todo esto así. Eso parece en cámara lenta. Necesito una cámara lenta. Este es el presente. Si esto fuera un holograma de fotos. Usted es ingeniera de luces. Tómenme varias fotos y ver. A ver. Cada momento es un momento diferente. Cada momento es un momento diferente. A veces estamos perdidos y no vemos. Pero puede ser que Luisa me dice. María Imelda, él está detrás y yo no lo veo. No lo veo. A verlo. María Imelda, que el ventilador está detrás. Que el objetivo está ahí. Pero yo estoy ciega porque a veces hay días ciegos. Como el que tuve yo esta semana. Como este. Este fue un día ciego. Que casi. Casi. Pero Dios es tan grande. Y Dios es tan lindo. Y Dios es tan hermoso. Que. Que casi. Dios mío. Pero él me dijo. No sabe que. Venga que yo le ayudo. Venga que yo le tengo un marido. Hermoso. Vea. Tranquila. No se preocupe. Usted está haciendo bien su labor. No se preocupe. A veces no entendemos. Pero. Tomar. Si entienden. No sé. Si entienden. Luisa. Ana María. Despertar con un propósito. Exactamente. Lo que pasa es que se nos olvida. ¿Cuál fue el propósito que yo tenía? Tocar esto. Fácil. Vean mi amor. Así de una. Lo toqué. Pero resulta que como el día a día. Esto es como un holograma. De fotos. Ustedes han visto. Ay. Ustedes me pueden tomar. Como una foto. Así. Una así. Este es un día. Luego yo volteo para acá. Este es otro día. Luego yo volteo para acá. Este es otro día. Y hay días que quedaron en el vacío. Que quedo perdida. Como este día. Donde me llegan otra vez las cuentas. Donde me. Y me dice. Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Pero ustedes que me están viendo. Y Dios que me está viendo. Dice. Pero tranquila mi amor. Que yo le di un propósito. Que era tocar acá. Usted simplemente está en un proceso de transformación. Usted simplemente está en un proceso de superación. No se me vaya a tirar al vacío. Cuidado. Cuidado. Cuidado se tiran al vacío. No se vayan a tirar al vacío. Porque el vacío existe. En los movimientos que nosotras estamos haciendo. El vacío existe. Esto es mágico. Esto es. Esto es un proceso. Como yo decía ahora. El diario vivir. Si lo ves. Hay momentos en que me pierdo. ¿Quién me dice a mí? Si yo ya no las veo a ustedes. Yo volteé la mirada para acá. Porque la vida es así. Es una espiral. Y en esa espiral. Yo tengo que hacer movimiento. Si yo tengo que moverme. Me pierdo. Y puedo quedar en el vacío. Y me puedo tirar y decir. Y ahora. ¿Quién podrá salvarme? ¿Les ha pasado? Dios mío. ¿Sabe qué? Y uno se emputa. Y uno se enoja. Y uno dice. Yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Usted por qué me hace esto a mí? Yo estoy haciendo la tarea. Me levanto a las 5 de la mañana. Escribo 5 horas. Hago un video. Lo pongo en el YouTube. Hablo. Hago. Sirvo de ejemplo. Soy una buena mamá. Soy una buena esposa. Dígame. ¿Usted qué es lo que quiere de mí? Y se enoja con él. Y habla con él así. Usted habla con Dios así. Así se habla con Dios. ¿Y sabe qué? Y a Dios le encanta que usted le demuestre la rabia. Y a él le encanta que usted le diga. ¿Sabe qué? Estoy frustrada. Estoy hijo de puerca. Que yo no sé qué hacer más. ¿Sabe qué? Me rindo mi hijo. Vea. Vea. Tenga. Otra vez a sus pies. Me arrodillo. Me arrodillo. Me arrodillo. Me voy a arrodillar. Ya. 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 Y entonces él dice. Eso, mija. Acá no. Acá no. Acá no. Me gusta. Me gusta que usted esté así. Es que él es tremendo. Listo. Ya. Es que como la vida pasa y no lo entendemos. Porque esto es una, esto es un entendimiento de una dimensión superior. Esto es un entendimiento. Este movimiento que yo vengo a dar acá, porque miren que este es el presente y el futuro lo tengo acá, pero yo tengo que dar unas vueltas, que es el famoso tiempo cuántico, para llegar acá. Y en esas vueltas, es que me pierdo. Pero mira que llegué. Pero cuando hago la vuelta, me pierdo. Entonces, yo debo sentirme feliz en el proceso. ¿Sabe qué? Dios ama. Dios ama. Él ama que usted confíe en Él. Que usted tenga la fe, porque la fe es tener la certeza. Estoy convencida de que Dios no me va a dejar caer. Y si me caigo, mejor todavía, porque me aporreo más duro y más digo, ¡ay! Jue de puta, me aporreo más duro que un berraco. Ahora sí, ya me digas, ya entendí. No es fácil, yo sé que no es fácil entender esto. Es más, a mí me cuesta entenderlo. A mí me cuesta. Entonces, donde la mayor expresión de este universo, ¿cuál es la mayor expresión de este universo? La mayor expresión, 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 se escribe con X, expresión del universo es el amor. ¿Se vive todos los días? No, no se vive todos los días. Lo que hay que hacer es un trabajo. Cuando usted siente rabia, usted siente la rabia. Y esa rabia la expresa. A Dios hay que hablarle y hay que expresarle todo. Lo que usted sienta. Porque, ¿sabe una cosa? Que yo hoy estaba estudiando. El gran soplo de vida. Claro, ¿sabe una cosa? Yo estaba ahorita estudiando y yo decía, definitivamente, Dios es mágico. Y a veces digo, yo no entiendo cómo pasan las cosas. Pero lo que sí entiendo es que todos, en el fondo de nuestro corazón, y en el fondo de nuestro ser, y en el fondo de todo lo que nosotros quisiéramos, de verdad, todos sí quisiéramos ser felices. Yo no veo una sola persona que me diga, ay, no, yo sí quiero estar deprimida. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles enfermedades han tenido ustedes? Yo voy a decir las mías, ¿ok? Cada una va a escribir si quiere las suyas, si no las escriben en la hoja, en el cuaderno. Para eso está el cuaderno. Porque a veces no queremos hacerlo público, así de simple. Yo que sí soy, ya, yo ya quiero que mi enfermedad sirva de ejemplo. Eso, Maribelta. ¿Qué día es hoy? 39. Ok. Enfermedades que he tenido, a ver, enfermedades. Enfermedades que he sufrido. Dos puntos. Primera, a ver qué enfermedades he sufrido yo. Que hayan sido, digamos, que a mí me hayan marcado. La tiroides. Tiroides. ¿Y saben de qué edad es la tiroides? ¿Quieren que les cuente? La tiroides. Obesidad. ¿Porque la obesidad es una enfermedad? No crean que no. ¿En serio, Maribelta? La obesidad es una enfermedad. Sí, señora. La obesidad es una enfermedad. ¿Qué otra enfermedad he sufrido? Tiroides. Tiroides. Migrañas. Migrañas sufría mucho antes. Migrañas. ¿Qué otra enfermedad he sufrido? ¿Qué otra enfermedad he sufrido? ¿Tiroides? Migrañas. Gastritis. Gastritis. A ver, tiroides. Gastritis. ¿Cuál otra? Obesidad. Gastritis. Y depresión. No más. Porque no he sufrido nada más, gracias a Dios. Bueno, las muelas que me han sacado. Ansiedad y depresión. Experta en eso. Experta en eso. Gastritis también. Ah, no, mi mija. Ah, es que obesidad y anorexia es lo mismo. Lo que pasa es que la obesidad estamos ganando espacio para que nos vean. Y la anorexia está perdiendo espacio para desaparecerse. O sea, que yo quiero que me vean y usted que está anorexica quiere desaparecerse. Los dos extremos. O es anorexica para que no la vean y desaparecerse. O es gorda, marrana, para que la vean. Bueno. Listo. Y María Imelda. Sí, las quiero compartir. Amigdalites, bipolaridad, drogadicción y alcoholismo. Luisa, usted sabe la berraquera que usted está haciendo ahí. Usted sabe lo berraca. Y bueno, para las mexicanas, berraca es una mujer que es capaz de hacer lo que Luisa está haciendo, que es escribir sus enfermedades en el público. Porque esto no es una red privada. Esto es una red pública. Nosotros no estamos aquí en privado. Y saben una cosa. Yo no quiero tener un grupo privado por ahora. Van a decir, María Imelda, ¿y cuándo usted va a hacer un curso privado? Todavía no quiero. No estoy lista todavía para hacer un curso privado. Porque a veces en lo privado se ven muchas cosas que no me gustan. Entonces, quiero ser pública. Porque mientras más revelemos los secretos, mejor. Entonces, por ahora, lo que tengo privado es mi grupo de WhatsApp. Eso es privado. Y por ahora, estos videos son públicos. Que lo que escribe Luisa, todos sus amigos lo saben. Y que lo que yo escribo, todos mis amigos lo saben. ¿Y cuál es el problema? Que sepan que yo tengo depresión. ¿Y cuál es el problema? Que sepan que yo sufrí de tiroides. ¿Y cuál es el problema? Que sepan que yo sufrí de depresión. ¿Y cuál es el problema? Que sepan. Es que precisamente de eso se trata. Vine a superarme. Si soy alcohólica, ¿y qué? ¡Ah! Primer paso al alcoholismo. Darse cuenta que tiene un problema. Mi amor, mi amor. ¡Ah! Y yo soy coalcohólica. ¡Ay! Gracias a Dios, Luz. Porque la verdad que la enfermedad es horrible. La enfermedad es horrible. Gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y me encanta. Me encanta que estés aquí y que no has sufrido ninguna enfermedad. Porque Dios es divino contigo. Imagínate, no has sufrido ninguna enfermedad y sin embargo quieres superarte. Y sin embargo quieres enfocarte. Entonces hay un propósito muy grande en ti. De verdad que me encanta. Gracias a Dios. Me fascina. Bueno. Y entonces, ¿para qué estamos buscando las enfermedades? Porque las enfermedades son los, digamos, los programas que nosotros tenemos de alguna manera en nuestro ADN. Porque el ADN de nosotros es un ADN que es un libro sagrado. ¿Ok? Entonces, vamos por partes. El ADN, el ADN, ADN cuántico es un, es como, es como un libro sagrado. Entonces, resulta que en ese libro vienen esas enfermedades como la depresión, las migdalites, la bipolaridad, la drogadición, el alcoholismo, la tiroides, la obesidad, los problemas, los programas. Y nosotros los somatizamos con la firme intención de nosotros poderlos superar y trascender. Esa es la finalidad. Y que en el proceso nosotras seamos felices. Porque, digamos, lo que Luisa tiene que superar, mira que es diferente a lo mío. Yo tengo obesidad. Entonces, si yo me descuido, por eso yo hago ejercicio todos los días. Por eso yo tomo jugo verde. Por eso yo hago gimnasia. Por eso yo me tengo que cuidar. Por eso yo voy camino. Por eso yo voy a la piscina. Porque si yo me descuido, la tendencia es a la obesidad. Entonces, yo tengo que estar pendiente de mí para poder conservar un peso normal. Yo depresión. Ay, qué cosa más hermosa, Ana María. Gracias, mi amor, por compartir. Tan linda. Para mí hablar de estas enfermedades y admitirles es un paso. ¿Qué? Luisa. Es que esto es de machos. O sea, esto es de mujeres berracas. Esto es de valentía. Que es que si fuera privado, nosotras estaríamos aquí escondiéndonos. Ja, ja, ja y puru, puru, puru. Pero lo estamos haciendo público. Entonces, es más valentía porque a veces las personas tienen los mismos problemas, pero no son capaces de decirlo porque siempre estamos pendientes de lo que dicen los demás, de lo que nos van a regañar, de que nos van a juzgar. Pero no, ahorita yo vengo a superarme, es a mí. Yo no voy a superar a nadie más. Yo me vengo a superar a mí. Entonces, me gusta. Estoy luchando contra el monstruo de la ansiedad total. Esa ansiedad es... Yo tengo ansiedad. Yo soy ansiosa. O sea, yo esa parte también la reconozco. Bueno, entonces. Resulta que usted en el ADN suyo, Luisa y Ana María y Luz también. Luz, bueno, pongámoslo de esta manera. No tienes ninguna enfermedad, gracias a Dios. Pero, ¿qué te gustaría superar? Debe de haber algo en tu vida que quieres superar. Dame, dame algo, una palabra, algo que tú quieras superar. Que tú quieras... Las palabras que estamos trabajando hoy es... El objetivo es ser feliz, pero algo que tú quieras superar. Transformar y superar. ¿Qué quieres transformar y qué quieres superar? ¿Qué quieres transformar y superar? Ok. Exactamente, por la vergüenza del que dirán, porque a nosotros... Nosotros somos muy dados al que dirán. Somos muy dados al que dirán. El enfoque. Perfecto, perfecto. Me encanta, me encanta... El enfoque. Ok. Listo. O sea, que eres muy dispersa. Haces una cosa, después haces la otra, después haces la otra, después haces la otra. Entonces, picas en todas partes, pero no concretas nada. Más o menos, esa es la idea. Ok. Listo. Entonces, el ADN de nosotros es como un libro sagrado. Pónganselo así. El ADN de nosotros es como un libro sagrado. Y en ese libro, el ADN es, transmite, es un código genético que se transmite de generación tras generación. Y esa información son códigos que nosotros tenemos en el ADN y que la tarea de nosotros es precisamente superarlos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, en el caso de Luz? Luz tiene que superar su desenfoque. Y puede ser que si ella mira en su familia, todo el mundo hace de todo, pero nadie concreta y ella repite ese mismo programa. Entonces, lo que ella tiene que superar es precisamente el mantenerse enfocada para lograr darle terminación a algo. Entonces, ese, y ya, y bueno, y gracias Luz, porque al Luz colocar que ella no tiene ninguna enfermedad, pero lo que sufre es de fuerza de voluntad. Lo que sufres, lo que sufres es de fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad, estaba mirando ayer, la voluntad tiene que ver con la determinación, con la decisión. Entonces, puede ser, y me atrevería a decir de Luz, inseguridad. Puede ser que te hace falta tener más seguridad. Ok, listo. Entonces, vamos por partes. ¿Qué quieres transformar y superar? Entonces, supongamos, en mi caso, exactamente, total, perfecto. Porque la, porque la, digamos, de eso como vamos a trabajar en el próximo reto, vamos a ir trabajando. Hoy lo que quiero concretar es lo siguiente. Mi misión en esta tierra es ser feliz. Mi misión en esta tierra es transformarme y superarme. Pero la misión de Luisa, la mía y la de Ana María son diferentes. Porque las enfermedades, los problemas de cada una, es más, está perfecto lo que hay aquí. Mira lo que hay acá. Luz no tiene ninguna enfermedad, gracias a Dios. Pero Luz sufre de algo que se llama inseguridad y falta de enfoque, voluntad y disciplina. Esa es Luz. Ana María, gracias por colocar tu testimonio y decir que tú sufres de ansiedad. ¿Cuál fue la que puso Ana María? Esperen, yo los escribo porque o si no, no, no voy a concretar y necesito cerrar porque ya me cogió el día aquí y no concreté. A ver, voy a poner. Luisa tiene depresión, amigdalitis, bipolaridad, drogadicción. Y alcoholismo. Luisa, ¿sabes qué estoy pensando? Que no vayan a estar nuestros papás. Que mi papá no vaya a estar aquí. Va a decir, Marimeta, usted, usted. Que no vayan a estar los papás. Los papás saquémoslos del Face. Eso que los hijos salen y se van para otro lado porque los papás andamos detrás a ver qué es lo que está haciendo el hijo. Luisa. Ay, qué riso. Ana María. Ana María, ¿qué tienen? Ay, gastritis también. No, mejor que yo. Ay, me da risa. Gastritis. Saquemos a los papás de aquí del grupo. Usted sufre de alcoholismo. Yo también. Marimeta es alcohólica. Sí, mija. No lo niegue, no lo niegue. Ay, qué risa. Y una alcohólica le está ayudando. Pues, claro. Si no fuera alcohólica, ¿cómo no voy a ayudar? Si yo ya sé de qué se trata. Ay, qué risa. Ana María. Ah, Luisa. Ay, no, no. Ah, no. Ah, no. Forexia. Saquemos a los papás del grupo. Para que ahora no empiecen a regañarnos. Ahora empiezan. Usted estaba, usted, yo no sabía que usted era alcohólica. Yo no tenía ni idea. No. Es que los papás son los últimos que saben. Y mi papá me va a regañar. Ok. Para mí hablar de estas enfermedades se admitir es, no, claro. Ana María tiene depresión y ataques de ansiedad. De ansiedad. Me too. María Imelda es ansiosa, hasta más no poder. Ay, qué desespero. María Imelda tiene depresión, tubo tiroides, gastritis, pongámosle alcoholismo. Alcoholismo. Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y me emborracho y no hago la clase al otro día. Eso es alcoholismo, mi amor. Porque cuando usted toma y no es capaz de levantarse al otro día, ¿qué tiene? A ver. A ver, dígame. ¿Cómo se llama eso? ¿Alcoholismo? No, pero es que me tomo un traguito. Si no va a trabajar al otro día, eso no es un traguito. Si usted sigue viviendo al otro día, eso no es un traguito. Así que no diga. ¿Cuál fue la otra que yo puse? Ay, migrañas. Oh, my God. Ya no me dan, pero las trabajé mucho. Y ansiedad. Mantengo una ansiedad que... Dios mío. Listo. Y luz. Vamos a poner aquí a luz. Y luz. Inseguridad. Y eso es una enfermedad. Claro que sí, mi amor. Eso es una enfermedad. Bueno. No es una enfermedad tampoco como la que yo tengo, pero de todas maneras, eso también te puede llevar más adelante. Luz, ¿cuántos años tienes? Sí, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo mío sabe que hoy es viernes. Él está como marcadito. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Mucho cuidado, Maribel, con emborrachas y mañana no viene el video. Pero, cuidadito, sí, muchachas, que conste que lo estoy diciendo de frente. Treinta. Estás muy joven. A mí la depresión me dio a los cincuenta. Entonces, no, o sea, no quiere decir que no, que no, no. A ver, en este momento tienes treinta años, pero como estás, digamos, en búsqueda de superarte, entonces eso no te va a llegar. O sea, espero que no te llegue y no me gustaría que pasara. Ahora decidí disfrutar mi inseguridad. Sí, sí, es que nos toca disfrutarnos. Exactamente. Bueno, entonces, vamos a mirar aquí más o menos lo que yo puedo estar observando es qué quieres transformar y superar. Entonces, en el caso de Luz, el enfoque. Me encanta. Mira, y precisamente el título del próximo reto va a ser el enfoque, porque hay muchas personas que no dicen esto, pero el enfoque es el que nos va a ayudar. El enfoque. ¿Qué es el enfoque? ¿Qué es enfoque? Es atención. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es, yo voy a prestar atención para llegar a un propósito, es mantenerme en una línea. Entonces, yo quiero enfocarme en ser feliz. Y para yo enfocarme en ser feliz, voy a superar. Esa es la herramienta para superar esas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué quieres transformar y superar? En mi caso, yo quiero transformar y superar la depresión. ¿Qué quiere transformar y transformar, Luisa? La depresión. Tenemos cosas en común, pero también tenemos cosas que yo no las tengo y que Luisa no las tiene. Entonces, lo que nosotras tenemos que aprender a transformar está en cada una, en el código genético de cada única. En el código genético único. Porque Dios, porque Dios nos dio un código genético único. Dios nos dio un ADN único, irrepetible. Entonces, la misión de cada una es única. No hay algo igual. Ese es, diría uno como especial. Entonces, ese realmente es el trabajo. Dios me dio un código genético único. Único. Y en esa unicidad, en esa unicidad, es que yo tengo que aprender a transformarme y tengo que aprender a ser feliz en el proceso. Voy a aprender a ser feliz como mujer depresiva. Marimel, eso no se cura. Eso está en el ADN, está inscrito. Y es heredable. Pero entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a mantener atenta a mi vida para que no me pase. Marimel, no se cura la obesidad. No la obesidad. Es como el alcohólico. El alcohólico no se cura. El alcohólico se mantiene por 24 horas, un día a la vez. Marimel, de la drogadicción, ¿se cura? No, no se cura. Se mantiene. 24 horas, un día a la vez. Marimel, de la tiroides se cura. No, se mantiene. 24 horas, con un día a la vez. Marimel, de la ansiedad se cura. No, se mantiene. 24 horas, con un día a la vez. Marimel, va. Aquí la respiré profundo y tomé agua. No pasa nada. Todo está muy bien. Cuénteme qué aprendieron. Y gracias a todas por colaborarme, por poner todos esos secretos que nosotros tenemos guardados. Y nosotros, lo que yo me he dado cuenta es que tengo que mantenerme consciente porque el día que yo pierdo otra vez la conciencia, vuelvo y me deprimo, vuelvo y me engordo, vuelvo, me meto en la drogadicción, me meto en el alcoholismo, me meto en la ansiedad, me meto en el estado alterado de la conciencia y volví y me perdí. ¿Y qué pasó? No me superé. ¿Y qué pasó? Me suicidé. ¿Y qué pasó? Me enfermé. ¿Y qué pasó? Se me pasó toda la vida picando aquí, picando allí, picando acá, picando acá, picando acá. Y después, voy a decir, qué frustración y me voy a frustrar. Porque esa inseguridad, porque ese desenfoque te lleva a un camino y es el camino de la inseguridad, de la depresión, de la baja autoestima, de que vas a sentir en un momento. Y vas a decir, tú me entiendo, mi vida es un fracaso, de sentirme fracasada porque no logro nada, porque no logro terminar nada. Entonces, eso te lleva más adelante a más problemas. Entonces, si lo vas a solucionar y lo vas a superar, ¿cómo se supera? Un día a la vez, en el proceso. Esto es como como alcohólicos anónimos, así. Somos personas que necesitamos superación y que necesitamos ayuda. Lo más bueno de todo es que aquí hay una sincronicidad. Me encanta, me encanta, me fascina ver los números parejos. Esto es sincronicidad. No mostré el 11-11 porque se me pasó, pero me encanta ver la sincronicidad en los números. Y me encanta ver la sincronicidad porque nosotros el trabajo de nosotros es diariamente, diariamente, un día a la vez. Disfrute el proceso, respire profundo. Hoy leí una palabra que decía muy hermosa, muy linda, que me gustó mucho y quiero cerrar con esa palabra que hablaba hoy. Mira, se las voy a leer. se las voy a leer, palabras textuales. Voy a leer el capítulo completo. Me encantó. Mira lo que dice. El afán y la ansiedad. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros más que ellas y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un, añadir a su estatua un codo y por el vestido y por qué os afanáis. Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón con tanta, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y sí, la hierba del campo que hoy es y mañana se echan en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Más, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Así, señoritas, que es publica María en Facebook ¿Qué quieres que publique mi amor, Luz? María en Facebook ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que publique? Dímelo. Dímelo, dímelo. Oiga, tengo 30 comentarios y no los veo. Ah, la lectura. Ok, compartir en el Face. Para eso somos mujeres mágicas. Compartido. Tus deseos son órdenes para mí. Tus deseos son cumplidos. Pide y se te os dará. Solamente tú hablas y así todo se dará. Ah, no, pues qué maravilla. No, qué rico. Bueno, muñecas, las quiero mucho, las amo, las adoro. Cada día tiene su propio afán. Vamos a ser felices en el proceso. Ya sabemos cada una que tiene que superar tu enfermedad y eso que te hace falta lo vamos a trabajar. Estamos en ese proceso. Acuérdese un día a la vez. No tenga afán. Todo será porque, mire, así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día. Solo por hoy. ¿Sabe qué me dijo un alcohólico esta semana? Que él es el es trabajador mío y me arregla los daños que tengo en la casa. Bueno, yo ya terminé. Es que me veo y no hablé de chismes pero tenía que contar un chisme. ¿Sabe qué me dijo un trabajador? Yo fui a recogerlo y me fui manejando en el camino y me dijo ah, señora María no sé qué estábamos hablando y me dice no, yo soy alcohólico y yo sí y lo miré como con cara de ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Ay, sí? Y me dice sí, vea, hace 27 años no tomo. Ah, porque yo le dije ah, se necesita mucha fuerza de voluntad y me dijo señora María no diga fuerza de voluntad diga voluntad porque la fuerza es al principio cuando uno quiere que el cuerpo está está adicto a la droga y está adicto a al licor pero cuando usted ya empieza y se levanta y dice un día a la vez solo por hoy no beberé porque él me dijo hace 27 años no tomo pero si yo hace 27 años hubiera dicho que en los próximos 27 años no tomara yo no hubiera dejado el licor y hoy solamente es voluntad ya no es fuerza y yo ay, vea gracias ese fue un viaje que hice recogerlo al señor llevarlo al seme el arreglo y en ese camino en ese trayecto me contó ese testimonio me pareció muy bonito y hoy que estoy leyendo esta palabra de Dios y me dice que así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán basta cada día su propio mal y a veces nosotros no leemos la Biblia porque pues nos da pereza y decimos que pereza la repetición de la repetidera pero esto es sabio esto es muy sabio también los 12 pasos y las 12 tradiciones exactamente exactamente los 12 pasos solo por hoy es un libro que me encanta ah, vea hay un libro del solo por hoy correcto bueno muñeca las dejo los 12 pasos ay ay yo quiero ir a almorzar quien me invita a ver Luz donde anda Luz donde vive Luz quiero ir a comer en la calle no quiero cocinar hoy en la casa quiero comer en la calle voy a ir a comer muchachos por allá a un restaurante Luisa mira como tengo el pelo de largo mira me está creciendo a mi se me había caído todo el pelo me está creciendo mi pelo solo que como estoy me estoy yendo a piscina se me está me lo tengo que cuidar mucho pero mira como lo tengo de largo qué bueno bueno chao que es que no me quiero despedir chao 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 Gracias.